Anel Loreña sorprende y dice que quiere que sus cenizas reposen junto a los restos de José José. Y es que quien fuera la segunda esposa del príncipe de la canción José José, Anel Loreña, Anel Loreña sorprendió al asegurar que quisiera que sus restos reposen al lado de los restos del cantante. Muchos se han sorprendido porque José José mostró abiertamente su aversión hacia ella en sus últimos años de vida. Sin embargo, ella quiere que sus restos descansen al lado de él. Asegurando, dije, no mi reina, tú con tu marido en la tumba, bueno mi ex marido, pero ante Dios es mi marido, nos vemos desde aquí y luego ya no nos vemos en el cielo, así lo aseguró Anel Noreña para el programa de Ventaneando de TV Azteca. Y también dijo, yo quepo perfectamente ahí, en la cripta familiar de José José. Con el fin de llevar a cabo su deseo, Anel visitó a Malicha Ortiz, quien es la prima de José José, y quien tiene los derechos de perpetuidad de la tumba familiar, para hacerle la petición formal. Hasta el momento, Anel Loreña está esperando a recibir un documento correspondiente para formalizar su estancia perpetua al lado de José José. Seguidores del cantante están divididos ante este hecho, ya que saben muy bien que José José y Anel Noreña ya no llevaban buena relación en los últimos días de su vida. Gracias por ver el video.